Hola, hermanas, bienvenidos en el estudio del Departamento de Escuela Sabática, la Asociación General. Con la ayuda del Señor, queremos estudiar juntos nuestra nueva lección, la necesidad de una reforma. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida Raquel. Gracias. Tenemos algunas interrupciones en nuestros videos por los problemas técnicos que experimentamos en el estudio esta última semana. Con la ayuda de Dios, esperamos que para la próxima vez vamos a tener superados esas interrupciones. Queremos empezar nuestro estudio con una oración en silencio. Invitar la presencia de Dios con nosotros. Amén. Como siempre, debemos hacer un repaso de la estructura de la lección y aquí tenemos nuestra lección, la necesidad de una reforma. Si se recuerdan, la lección pasada tenía que ver con un rebabiamiento, una necesidad de rebabiamiento espiritual y también se consideró la diferencia de un rebabiamiento falso y un rebabiamiento verdadero. Ahora vamos a ver que el seguimiento natural de un rebabiamiento espiritual es una reforma, un cambio. Pero, ¿qué es esa reforma? Bueno, el tema de la reformación fue estudiado desde el principio de este periodo de nuevas lecciones, pero otra vez vamos a hacer un repaso en la introducción de la lección. La introducción tiene que ver con el sentido de la palabra reforma y el contexto bíblico que significa reformación. Más adelante vamos a ver qué diferentes señales y qué diferentes atributos tiene una reformación verdadera. Y también vamos a ver en la mitad de la lección que prácticamente una reformación o la iglesia de Dios no puede tener ningún compromiso con otros poderes. Vamos a ver cómo la reforma prácticamente está directamente relacionada con la ley de Dios, con la obediencia. Y así también entramos en la última parte de la lección que prácticamente está explicando en algunos detalles qué ha sucedido en el tiempo de la Primera Guerra Mundial y cómo prácticamente se observó una apostasía en la iglesia adventista en lo mismo tiempo fue necesario de empezar una reformación. Así con la ayuda de Dios vamos a ver también que no sólo en la iglesia adventista esta apostasía ha sucedido en muchos años antes, pero existe el peligro que nosotros como reforma también nos apartamos del camino correcto. Y qué hacer para que no se apartamos también es un punto muy importante en esa lección. Con la ayuda de Dios debemos explicarlo para nuestras visitas en la escuela sabática. Con la ayuda de Dios ahora queremos entrar en análisis o analizar detalladamente cada pregunta y tenemos el gusto también de escuchar los comentarios de nuestra querida hermana Raquel. Así llegamos a la primera pregunta. La primera pregunta es ¿qué se refiere en general la palabra reforma? ¿Qué significa la palabra reforma en el contexto bíblico? ¿Por qué podemos entender que la palabra reforma en contexto general puede significar muchas cosas? Bueno, literalmente queremos entender primero el significado. La palabra reforma es reforma y tiene un prefijo que es re y eso significa volver a retomar la forma, volver a la forma original. Ese es el significado literal del término. Ahora, en las dos citas, de hecho en las tres citas que tenemos aquí, se nos habla claramente se refiere esta terminología a las sendas antiguas, a las verdades de los días de nuestros antepasados, a aquello que el Señor reveló desde antiguo. Por lo tanto, está relacionado directamente con los principios de la verdad y con el restablecimiento de estos principios como una realidad práctica. Además, tenemos el último párrafo de la nota que nos dice claramente La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y las teorías, en los hábitos y las prácticas. La reforma no traerá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar la obra señalada y al hacer esta obra, ambas deben combinarse. Hasta ahora hemos estudiado los elementos de reavivamiento. Precisamente la lección pasada definía y caracterizaba el término del reavivamiento auténtico, verdadero. Ahora hablamos de la reforma. Sabemos que ambos fenómenos deben estar entrelazados entre sí y en este contexto de una reforma nos damos cuenta que es el restablecimiento, la retoma de los principios dados por Dios originalmente. Muchas gracias. Muy interesante. Reforma puede significar exactamente lo opuesto si lo consideramos en su definición general. Reforma normalmente se refiere en la política con la introducción de cosas modernas, adaptación de las cosas antiguas con los requisitos modernos. En contrario, en el contexto bíblico es un regreso a las siendas antiguas, a los caminos antiguos. Seguimos adelante con la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, dice el siguiente. ¿Qué nos enseñan los primeros dos mandamientos? Sabemos que una reforma, si tiene que ver con los antiguos en el contexto bíblico, siempre está relacionado estrechamente con los mandamientos de Dios. Y especialmente en ese contexto histórico en que nuestras lecciones están estructuradas, se refiere de los primeros dos mandamientos. Los primeros dos mandamientos están inscritos en la primera tabla, que sabemos que contiene cuatro. Y estos están relacionados directamente con la relación que el ser humano debe tener hacia Dios. Los dos primeros, específicamente, indican el honor y la soberanía de Dios y su exclusividad en adoración. Y también coloca como altamente prohibido el hecho de sustituir, reestructurar o intentar imitar la divinidad como tal. Alguien puede preguntarse, ¿y qué relación tienen con una reforma? Bien, es muy importante considerar que en el momento en que una institución, un poder, un gobierno, ocupa la autoridad que legítimamente le corresponde a Dios, y cuando el ser humano acepta otra autoridad, que no es la de Dios, sino humana, indistintamente de su origen, por encima de Dios como tal, se está cayendo en un acto idolátrico, y en una abierta oposición a la soberanía única de Dios como ser digno de ser adorado. ¿Qué significa esto entonces para nosotros hoy? Debemos tener la clara percepción acerca de estos dos mandamientos en una forma práctica y real. No implican únicamente el rechazo a la adoración de imágenes o a las reproducciones materiales de la divinidad, sino que tiene que ver con cualquier poder, institución, persona, principio, hábito o deseo que es colocado por encima de la autoridad de Dios. Y en el momento en que eso ocurre, se cuestiona por extensión los restantes mandamientos en forma completa, ya que la soberanía de Dios está cuestionada. En ese momento, una reforma es necesaria para restaurar, para volver a llevar a su nivel de importancia a Dios, su adoración y el modo de hacerlo. Muchas gracias. Prácticamente en la primera línea de los testimonios, entendemos que Dios tiene un poder absoluto. No solo Él tiene una existencia independiente de nosotros, pero nosotros estamos totalmente dependientes de Él. Él sostiene en su voluntad toda la existencia de la humanidad. Por lo tanto, cualquier otra autoridad que se pone encima de Él es un insulto adelante de su autoridad divina, su autoridad absoluta. Y eso es que sucedió prácticamente durante la primera guerra mundial. Lamentablemente, muchos creyentes, no solo adventistas, pero otras religiones, para obtener beneficios por parte de sus gobiernos políticos, entonces aceptaron su autoridad como una autoridad más elevada que la autoridad divina. Y eso, claro, tenía sus consecuencias negativas. Vamos a ver, vamos a seguir adelante y veremos la próxima pregunta, pregunta número tres. ¿Qué espera que el ser humano le rinda honor y adoración? ¿Quién espera? Aquí se nos presenta una de las tentaciones que le sobrevinieron a Jesús. Y sabemos que una de estas fue precisamente la que cuestionaba la adoración al verdadero Dios. Satanás sugirió a Jesús que se postrara ante Él, que le adorara, y que entonces Él le cedería todos los reinos de este mundo. ¿Qué significaba esta propuesta? Esta propuesta es constante en la vida de cada ser humano ante nosotros. Sabemos que el Señor Jesús superó esta tentación. Y también esta tentación es superable para cada uno de nosotros, si seguimos su ejemplo. Ahora, ¿por qué esta es una tentación? Sabemos y hemos confirmado vez tras vez a lo largo de las lecciones que estos dos poderes, los únicos que, entre los que el ser humano debe decidirse entre el bien y el mal, están en pugna entre sí, son contrarios, y el mal, el poder del mal desea vencer, eliminar y erradicar el bien de este planeta. Por esa razón, intenta usurpar la autoridad que le pertenece a Dios como creador y como redentor, y adjudicarse estos atributos de manera que reciba el honor y la adoración que únicamente a Dios le pertenece. ¿En qué sentido esto nos indica que una reforma es necesaria? En el momento en que un individuo, una colectividad, deja a un lado a Dios, no lo toma en consideración de acuerdo a sus principios, por obtener las ventajas, riquezas y favores que el medio o la sociedad le pueden ofrecer, ese es un acto por medio del cual se transgreden los mandamientos de Dios. Se elimina a Dios como supremo y se adapta a otro poder, y se rinde el homenaje a ese otro poder por los beneficios que se puedan obtener. Eso es aplicable a nivel doctrinal, es aplicable a nivel económico, religioso, doctrinal, etc. Muchas gracias, entendemos entonces que con cualquier tipo de intervenencia, que interviene y es un obstáculo de relación con Dios, es una idolatría, es una apostasía, pero bueno, entendemos que esa apostasía puede suceder en una esfera privada, que significa que una persona puede apartarse del camino, puede ser que una familia, puede ser que una iglesia como tal, con sus miembros, pero puede ser también... ... ... ... Un rumbo equivocado, si consideramos entonces como eso sucede, pero para llegar hasta este punto debemos pasar por otra pregunta que es muy interesante. ¿Qué es imposible hacer? Si estamos prácticamente en proceso de rebabiamiento y reforma, ¿qué es imposible que sucede? Es imposible servir a dos señores, nos lo dijo el Señor Jesús claramente. ¿Esto qué significa? Una reforma es necesaria no solamente cuando abiertamente se ha rechazado a Dios, pero también cuando se intenta combinar el servir a dos señores. Y esto es lo que el ser humano especialmente favorece, un camino intermedio. Es decir, un poquito de esto, pero también un poquito de aquello otro. El Señor Jesús condenó estrictamente este tipo de comportamiento, esa tibieza, esas zonas grises, esa perseverancia en un bien y mal hacer, una combinación de opciones que entre sí son completamente opuestas, el bien y el mal. Y claramente una reforma es necesaria cuando conviven dentro de nosotros a nivel individual o como iglesia elementos de la verdad pura, pero también elementos espurios que perjudican y dañan la verdad. Cuando estos conviven en nosotros o en la comunidad de la iglesia, también es necesaria una reforma, porque el Señor deplora y rechaza una combinación tal. Interesante cuando el Señor habla de los dos señores, Él menciona la imposibilidad de servir a Dios, el mamón. El mamón es el Dios griego de dinero, de los negocios. Entonces entendemos que es muy importante que la iglesia no se involucra en negocios, no, la distribución del evangelio no debe depender, no debe ser relacionados con negocios ni con ganancias materiales. Entonces eso no significa que la iglesia no necesita recursos, pero en ese caso en la Primera Guerra Mundial, la pérdida de propiedades, la pérdida de bienes, se hizo como una, ¿cómo se llama? Un obstáculo para que la iglesia puede demostrar su fidelidad adelante de Dios. Y tenemos lamentablemente otras organizaciones que tenían menos luz que los adventistas, como fueron los menonitas, como fueron los quackers, que se claramente, abiertamente demostraron su desacuerdo con cualquier tipo de guerra y participación en violencia. Y ellos sobrevivieron y ellos dieron o dejaron un testimonio relacionado con su fe firme que está registrado hasta hoy en la historia. Los adventistas lamentablemente demostraron exactamente lo opuesto. Entonces, siguiendo adelante, vamos a ver qué más dice la palabra de Dios o, por lo tanto, con quién no podemos concordar, concordar, si no podemos involucrarnos en negocios, si no podemos servir a dos señores, también con quién no nos podemos involucrar. Bien, si la pregunta anterior nos hablaba de una clara delimitación de a quién prestamos el servicio en nuestra vida personal y como iglesia, aquí hablamos de los niveles de asociación o de amistad. Y se nos dice claramente en 2 Corintios 8, 14 al 18, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué relación tiene Dios con Belial o qué relación tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué pasa aquí? No solamente que nosotros no podemos aceptar dos autoridades a las que servimos cuando éstas están en contrariedad. Eso nos lo hablaba la pregunta número 4. Aquí la pregunta 5 nos ha... Si la pregunta 4 nos hablaba de la autoridad superior, que sólo podemos reconocer a una, a Dios sublime sobre todas las cosas, aquí se nos habla del nivel de igualdad, de asociación o de amistad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos socializar hasta el punto de comprometer la verdad. Ciertamente nuestra misión evangelística es compartir la verdad, predicar el evangelio, pero eso no implica compartir un yugo. Eso no implica comprometer la verdad por una amistad, por una relación, por un matrimonio, por una amistad, por un beneficio, por un negocio. Aquí estamos hablando de que ni poderes superiores pueden reconocerse antes que a Dios, ni tampoco a nivel humano podemos unirnos al punto de comprometer la verdad. Si esto ocurre, es necesaria una reforma. Debe haber una retoma de las antiguas verdades, una estipulación clara de los criterios divinos y celestiales para encaminarse de nuevo en las sendas antiguas. Muchas gracias. En este caso prácticamente no sólo que tenemos una intervenencia o un compromiso con los incrédulos, un yoke de un cargo bajo un yugo, bajo un otro poder, otra autoridad, pero tenemos también una mezcla con las organizaciones políticas. Porque sabemos que los gobiernos se gobiernan de partidos políticos y las decisiones que se toman para una guerra o en contra de la guerra están parte de la política que ellos están manteniendo. Y cuando la iglesia se compromete juntos con las manipulaciones políticas, entonces es imposible que la iglesia no se contamina con la corrupción de todos esos. Y hasta hoy podemos ver, por ejemplo, todos los juegos políticos y sucios, corruptos, que jugaron en la Primera Guerra Mundial y por qué la guerra empezó y cómo se desarrolló. Y todo eso podía evitarse si la iglesia tenía un estandarte firme y tomaron una decisión firme contra la participación en esos movimientos políticos. Y no solo en la Primera Guerra Mundial sabemos que la Segunda y todas las otras guerras que suceden hoy día, que no están dirigidas por Dios, tampoco son guerras santas, como podemos ver en algunos momentos de Antiguos Testamentos, pero están inspiradas por movimientos políticos. y una iglesia que pertenece a Dios no puede participar en estas uniones. Siguiendo adelante tenemos la otra pregunta. ¿Corre el peligro que Dios... Corre el peligro de... No. Corre el pueblo de Dios el peligro de apartarse de la verdad y cómo? Es la pregunta 6. Bien, estamos considerando en cada pregunta distintos elementos que nos demuestran cuándo una reforma es necesaria. Y aquí vamos a hablar estrictamente de la incredulidad y las falsas doctrinas. Estos son elementos que se suman a los anteriores y que claman por una reforma. Se nos dice claramente en hebreos que debemos cuidarnos para que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad. La incredulidad es la falta de fe. En el momento en que como individuos y como colectividad cuestionamos la verdad, dudamos acerca de la vinculación, la seriedad o la importancia de los principios doctrinales que nos caracterizan, estamos introduciéndonos en un camino altamente escabroso que mina nuestra fe y nuestra integridad espiritual. Pero también tenemos el otro elemento significativo en hebreos 12.23 cuando se nos habla de desechar directamente las amonestaciones o las verdades claras de exhortación. Cuando hay un espíritu de rebelión, de rechazo a las amonestaciones, a la necesidad de una mejoría, a la apelación para que haya un reavivamiento y una reforma, esa también es una característica de que es inmediatamente importante proceder con una completa transformación espiritual. Bueno, hay varios comentarios relacionados con eso que la iglesia adventista nunca puede caer. Eso no es cierto, tampoco los testimonios confirman una cosa semejante. Debemos entender que la iglesia adventista no es una organización como tal, es una verdad como tal y la organización que la representa en el momento es una organización que no ha caída del fundamento de la doctrina adventista. Y vamos a ver que en la pregunta 7 prácticamente se habla de una apostasía de organización. Y ahí vamos a ver qué es la diferencia de una o cuándo podemos declarar una iglesia apostatada. Podemos declarar una iglesia apostatada. ¿Y qué es la diferencia de una iglesia apostatada y una reforma con una rebelión? Porque tenemos también el Antiguo Testamento y hasta hoy muchos movimientos y mucha gente que intentan a observar y obtener el liderazgo de la organización. Creían nuevas organizaciones con el propósito de tener el poder, con el propósito de tener las ganancias, con el propósito de tener las propiedades de esa organización. ¿Qué es entonces la diferencia de la reforma y una rebelión? Antes de poder analizar esos dos conceptos que son muy importantes, desearía proceder a contestar directamente la pregunta. La pregunta nos dice, ¿pueden las iglesias colectivamente apostatar de la verdad? La respuesta es sí, se puede. Una iglesia puede caer y lamentablemente ha caído en el pasado. Ahora, ¿cómo podemos saber cuándo una iglesia ha apostatado? Ya está claro que puede apostatar. Tenemos el ejemplo del Antiguo Israel, donde en Isaías se dice claramente, pueblo cargado de maldad, generación de malignos y gente pecadora. ¿Y cuándo ocurre esto? Primer elemento, dejaron a Jehová. Así que un abandono de Dios como única cabeza de la iglesia, cuando el liderazgo de una organización en sentido completo deja a un lado la autoridad de Dios, la vinculación con la ley de Dios, y la sustituye por otra autoridad y otros valores, en ese momento estamos en un estado de apostasía. Tenemos otro elemento significativo, dice, provocaron la ira al santo de Israel, se desafía la autoridad de Dios. Sabemos que durante la Primera Guerra Mundial, en lugar de aceptar a Dios como máxima autoridad, se aceptó el gobierno. En lugar de aceptar y promover la ley de Dios como vinculante en todo tiempo y circunstancias, son las ordenanzas gubernamentales las que se colocan sobre la ley de Dios y se declara violable la ley de Dios. Se autoriza y se promueve la transgresión abierta de la ley de Dios con el fin de simpatizar y favorecer las leyes gubernamentales. Y el tercer elemento significativo que también esta cita nos presenta, dice, se volvieron atrás. Es decir, hay un retroceso espiritual y hay un rechazo de las verdades anteriormente reveladas y aceptadas como tales. Y sabemos que lamentablemente esta fue una realidad en la Iglesia Adventista. Sin embargo, no podemos considerar esto como un acto aislado. Cada uno de nosotros puede apostatar de la verdad. No hay una garantía absoluta. Por esa razón, el Señor nos dice, perseverad hasta el fin, a fin de ser salvos. Lo mismo es aplicable también a una comunidad religiosa, a una organización. Ahora, ¿qué puede ocurrir? La otra modalidad es lo que acabamos de escuchar ahora, es una rebelión. La diferencia entre una rebelión y una apostasía es el principio o a la autoridad que es cuestionada. Mientras que una rebelión es una lucha por el poder inmediato de liderazgo, una apostasía se produce cuando se arrebata el liderazgo de Dios y se sustituye por otro, cuando los principios de Dios son sustituidos por otros principios. Una rebelión es producida desde el interior de la Iglesia de Dios y es una lucha por el poder dentro de la Iglesia. Muchas gracias. Me recuerdo, por ejemplo, los movimientos hechos por Absalón contra la autoridad de su padre como rey, una rebelión tiene los motivos de poseer los bienes, propiedades y tener las ventajas del poder. En contrario, una reforma empieza en una situación pobre, no tiene ningunas ventajas en su presencia, en su existencia. La única ventaja son las ventajas espirituales. Así que tenemos claras evidencias que en el tiempo de la Primera Guerra Mundial no tenemos ninguna lucha de poder de parte de los reformadores. En contrario, ellos perdieron todos. Perderon sus propiedades, perdieron sus iglesias, fueron excluidos de las iglesias por su creencia. Así que ellos, el único que tenían, fue su fidelidad con Dios y su decisión definitiva de ser obediente de la verdad hasta la muerte. Siguiendo más adelante, vamos a ver en la próxima Próxima pregunta 8. ¿Cuál es la naturaleza de la apostasía en los últimos días y cómo se ha manifestado entre los adventistas? Vamos a ver algunas cositas. Ya mencionamos cómo se manifestó esta apostasía. No hablamos de la apostasía de una persona, de un pastor, de un anciano. No hablamos ni de la apostasía de un campo, de una unión. Hablamos de la apostasía de la conferencia general, del liderazgo total y absoluto internacional. Entonces, ¿qué ha sucedido? Bien, aquí se nos describe el último periodo de la iglesia de Dios, que es la iglesia de la Odisea. Sabemos que significa la iglesia del juicio. Y eso significa que también se pronuncian sentencias. Y aquí nos damos cuenta que hay una diversidad de comprensión acerca de la condición de los que componen la iglesia. Por una parte, hay una alta estima propia. Se dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa es la perspectiva laodicense. Ahora veamos cómo Dios ve a estas mismas personas que se declaran tan autosuficientes y con un alto nivel de estima. Dice, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que la importancia de una reforma es el momento en que se pierde la visión de cómo Dios nos ve y de lo que somos en realidad. Es decir, se produce una disfunción de perspectiva en cómo me veo yo como individuo, pero cómo estoy realmente a nivel espiritual delante de Dios. Así que es imprescindible una reforma cuando la autosuficiencia, las formas, el bienhacer propio se sobredimensiona y se deja a un lado el considerar nuestra naturaleza que es absolutamente dependiente de Dios para salvación, para bien y para que por medio de su gracia obtengamos la salvación. Muchas gracias. Es interesante que se demostró prácticamente la apostasía, se demostró muy claramente, prácticamente es un pecado abierto, no es una apostasía escondida. Y el pecado abierto es reconocer las autoridades políticas sobre las autoridades de Dios. Y eso tiene una relación muy estrecha con las pruebas y las crisis del último tiempo, porque sabemos que cuando se edica la ley dominical, las circunstancias van a parecer ser muy parecidas. En qué sentido, los siguientes del sábado van a enfrentar el peligro de perder propiedades, de perder su libertad, y sabemos que en la última fase de persecución hasta perder su vida. Entonces, tenemos unas circunstancias muy semejantes, y si nosotros no somos preparados hoy, entonces probablemente podemos también fallecer, o podemos fallar en esa tentación, en esa crisis final. Y aquí viene la pregunta número nueve, ¿Por qué existe el peligro de la apostasía presente, también para los reformadores hoy? ¿Por qué existe esa posibilidad? El peligro que se nos presenta aquí está claramente definido cuando hay una diferencia entre el conocimiento y la práctica. Se nos expone en Romanos 2, 21 al 23, dice, tú que conoces la ley, la predicas, pero la transgredes. Significa que es una necesidad de reforma cuando hay una desviación entre lo que se sabe y lo que se hace, entre lo que se dice y lo que se practica, de lo que se considera verdad y de lo que prácticamente se ejecuta. Así que esa dicotomía, esos dos polos opuestos, son importantes considerarlos y deben estar armonizados. ¿En qué sentido? El conocimiento no es una garantía de salvación, pero sí lo es de condenación. Ahora, la práctica del conocimiento por el poder de Dios en nuestra vida es lo que facilita, por la gracia de Dios, la salvación de cada uno de nosotros. Así que es importante apelar en esta lección de Escuela Sabática a todos los oyentes a considerar que haya una absoluta armonía entre lo que conocemos, entre lo que hemos aceptado como verdad y lo que practicamos en nuestro diario vivir como verdad. Es interesante que en la pregunta número ocho se mencionaba la condición de la odisea y sabemos que en la odisea el consejo que se da a la iglesia es comprarse tres elementos, la justicia de Cristo que es la ropa blanca, el oro purificado por fuego y el culuri que es el colirio que es un símbolo del bautismo del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos esos tres elementos entonces corremos el peligro de apostar, de apartarse corremos el peligro que Jesús está afuera de nuestra casa afuera de nuestra puerta Él está tocando pero depende si nosotros lo abrimos por eso es importante que nosotros somos de los calientes y no de los tibios que Dios nos bendiga para que podamos hoy no solo en orgoecerse de el pasado no tener solo esa conciencia de la grandeza de los mártires de nuestra historia pero también ser preparados hoy enfrentar situaciones, circunstancias semejantes Pregunta número 10 dice ¿Qué falsa sabiduría con frecuencia conduce a la apostasía? Hoy día corremos ese peligro porque tenemos bueno, vamos a decir la invasión de la media de la televisión, de internet de emails, de twitter, de facebook de todo de todos los lados tenemos un montón de información y sabiduría que proviene no solo por Dios y por su palabra ¿Y qué peligro corremos nosotros hoy? Esta pregunta nos presenta otra característica que apela por una reforma y es el momento en que se aprecia la sabiduría o el conocimiento externo como superior al conocimiento que Dios imparte esto puede ser a nivel científico a nivel doctrinal pero que influya de tal manera que la autoridad de Dios y la palabra de Dios sea minimizada y colocar encima ahora sí lo que la sociedad la ciencia o la sabiduría del momento considera como verdad cuando ésta se encuentra en directa oposición a la verdad de Dios en ese momento es necesaria una reforma pero tenemos todavía otras características importantes y es relacionado con la aceptación de fábulas artificiales de otros elementos doctrinales que son falsos en el momento en que se considera la verdad como anticuada cuando se piensa que sería hasta necesario modernizarnos adaptarnos a nuevas doctrinas o inclusive tener un sistema de acercamiento a otras denominaciones religiosas y hay una tendencia al ecumenismo y a la igualdad con otros grupos religiosos contrarios a la palabra de Dios es en ese momento donde también es necesaria una reforma muchas gracias muy interesante una de las doctrinas más peligrosas que yo he encontrado hasta aquí es una parte de la educación teológica que se llama la ética circunstancial que significa que guardar la ley de Dios depende de las circunstancias si es posible bueno la guardamos pero si las circunstancias impide guardarla entonces no la guardamos entonces queridos hermanos y hermanas ese tipo de sabiduría o ese tipo de doctrinas falsas no es la palabra de Dios y en contrario en el caso de Daniel en el caso de Sedrach Mesaj y Abdenego tenemos las pruebas que ellos no se dirigían de las circunstancias en contrario ellos cambiaban las circunstancias por ser fieles y eso es que Dios espera de sus hijos que cambiamos el mundo y no dejamos el mundo cambiar los principios del pueblo de Dios queridos hermanos y hermanas que Dios le bendiga y le guarde una vez más pedimos perdón por las interrupciones de este video por algunos problemas técnicas que tenemos y intentamos solucionarlo en el futuro quizá hasta la próxima semana que Dios le bendiga y le guarde sea un buen ánimo disfruta nuestras lecciones y también con la ayuda de Dios nos vemos la próxima semana hasta luego en el próximo video